Hola que tal, soy Decotapia y esto es NerdWord. En el video de hoy vamos con noticias. En el video de hoy te presentare las noticias mas relevantes dentro del mundo de los comics. Así es, tenemos grandes sorpresas. Esta semana ha salido a la venta el nuevo comic de Capitán América titulado Capitán América Steve Rogers. Este nuevo título nos trajo grandes sorpresas. Una de ellas es un nuevo traje que está interesante, me gustó, pero siempre lo diré, lo clásico me encantará. Además presenta un nuevo escudo el cual se divide en dos teniendo dos armas para el cap. Y la gran sorpresa de lo que todos han estado hablando es de que en la historia Capitán América da el nombre de Hyde Hydra. Así es todo, recordaremos que Hydra es una organización secreta dentro del mundo de los comics que está respaldada por los nazis. Y son ellos los enemigos mas importantes dentro del universo del Capitán América. Bueno, ahora muchas teorías apuntan a que Capitán América realmente es un agente doble o un agente triple que desde un principio era partidario de Hydra. No lo sabemos, los escritores han dicho que este Capitán América es el verdadero Capitán América. No es un clon, no es alguien que le lavaron el cerebro como lo hicieron con Bucky. No, es el verdadero Steve Rogers. Pero para conocer su historia tendremos que leer el número dos para entender mejor este nuevo esquema, esta nueva historia que le están dando a Steve Rogers y el Capitán América. Lo único que me preocupa es que hace algunos meses todos éramos Team Capitán América, las fiestas infantiles eran temática de Capitán América. Espero que después de esto no vaya a una fiesta y vea que todos son Hyde Hydra. Uno de los grandes misterios dentro de la editorial DC ha sido la identidad del Joker. Han existido distintas historias, distintos cómics, los cuales nos explican un poco el proceso que ha vivido el Joker, su vida, su identidad, siempre y cuando sin revelarnos su verdadero nombre. Esa es una de las grandes incógnitas y en lo personal me gustaría que se mantuviera así. Por otro lado, se ha dado a conocer que no solamente existe uno, sino en realidad son tres los Joker que viven en este universo. No se sabe a ciencia cierta, tenemos que leer los cómics, entender mejor esto para comprender si realmente pertenecen a la misma línea de tiempo o son de universos paralelos. Lo cierto es que se ha confirmado que uno de ellos es el Joker de Scott Snyder y Greg Capullo de Endgame o Muerte en la Familia y el otro es el de la broma asesina. Así es que tenemos que leer los cómics, vamos a indagar más en esto para conocer realmente de qué se trata, siempre y cuando por favor no revelen su nombre. Como todos sabemos, DC ha lanzado un nuevo reinicio. Hablamos de Revit que se ha publicado esta semana. Bueno, este nuevo cómic nos ha traído distintas teorías, ha traído nuevos personajes, ha resucitado a otros, está reorganizando su universo. Bueno, dentro de las novedades es que tendremos de vuelta a Wally West, así es, el Flash, Kid Flash, va a volver a DC con esta nueva imagen y esa es una de las novedades porque recordemos que él había muerto, ahora regresa y él creo que será de gran importancia para que nos explique qué es lo que ha pasado, por qué este nuevo reinicio. Otra de las noticias es que Watchmen, los Vigilantes, ellos son como el canon de esta nueva etapa de DC, la cual nos da a entender que todo apunta a que Dr. Manhattan es el causante de News 52. Así es, él ha creado esta línea del tiempo y ahora ha dado un reinicio. La temática de esta nueva etapa es de que nuestros héroes, Justice League o la organización que se cree, va a indagar en el tiempo y el espacio para entender por qué estos años perdidos del tiempo. Pero todo apunta a que poco a poco tendremos referencias de Watchmen. Se han anunciado dos one shots para la nueva etapa de Civil War 2. Hablo de los caídos y de los acusados. Las ilustraciones están fantásticas, me gustó la portada que les dieron, creo que rescata mucho de los elementos del primer evento, además de que me encantó cómo manejaron este fondo negro, los rojos, está fantástico. Bueno, esas han sido las noticias más relevantes dentro del mundo de los cómics. Así es que déjame tus comentarios aquí abajo, dime de qué te gustaría que habláramos en futuros videos. Nos vemos en el siguiente cómic. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!